Música Esta firma garantiza la entrada de la UDES a Centroamérica. Para que los profesores sepan cómo tratar a un estudiante con problemas de aprendizaje. Es que ese tema debería ser hasta previo a un doctorado o paralelo. El convenio de nuestra institución con la Universidad Nacional de Costa Rica permite ofrecer el doctorado en neuroeducatrónica en modalidad virtual. Lo que vamos a trabajar con la Universidad Nacional de Costa Rica es un doctorado en neuroeducatrónica. Que va a dictar Latin Campus en Costa Rica pero que nos invitaron a que nosotros empezáramos a participar en ese tema. Porque aquí en la Universidad de Santander también tenemos como meta un doctorado en neuroeducatrónica. El postgrado está dirigido especialmente a estudiantes y profesionales de las áreas de la salud y la educación. Con el doctorado lo que se busca es poder que la persona que vaya a participar de ese doctorado pueda llegar a trabajar un dispositivo entrenador desde la base neurocientífica de cómo aprende el cerebro realmente. Y al final este dispositivo que crea pueda también funcionar como un medio empresarial para la persona que participa. El doctorado en neuroeducatrónica tendrá como fin entender cómo aprende el cerebro humano y sus problemáticas.